Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelón, al servicio del Pueblo de Dios. Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Y seguimos de la mano de Nuestra Señora del Cielo, en esta advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos a decir, Nuestra Señora de Chiquinquirá de Maracaibo, de San Cristóbal, de Venezuela y del mundo entero. Esa es Nuestra Reina del Cielo, que nos ama con un amor lleno de bondad y de humildad. Vamos a continuar peregrinando de su mano. Ella nos lleva allí, escalón por escalón, en cada uno de esos escalones. Ella nos bendice, ella nos lleva y nos cobija como llevaba a su amado Hijo Jesús. Por eso, iniciemos con mucha fe, con mucho gozo y con mucha esperanza de que siempre será Nuestra Madre y de que siempre nos acompañará y que también estará junto a nosotros allí en el final de nuestro día. Por eso, iniciemos con mucho amor, todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaces de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrada de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con la sombra del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, yo te lo suplico fervorosamente, y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago esta este novenario, bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédeme toda tu clemencia, de la que tanto necesito, para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan, y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar, nos venga por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre tuya, concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de esta milagrosa imagen renovada, por sí misma sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos hoy libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Día segundo de la novena a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Oh, Madre, tú estás sublimada por tu celo en cumplir las órdenes de Dios sobre el coro de los arcángeles. Tú eres su reina y por tal ellos te reconocen. Yo me congratulo de tu grandeza y doy por ello rendidas gracias a la Beatísima Trinidad. Y te pido que te dignes encender en mi tibio corazón la llama ardorosa de un celo activo, prudente y eficaz. Tú, que distes a conocer el resplandor de tu gloria en la admirable renovación de esta imagen tuya que veneramos. Danos la gracia y concédenos lo que particularmente te pedimos en esta novena. Así lo esperamos conseguir a mayor gloria de Dios por la intercesión de tus gloriosos siervos San Andrés y San Antonio. Más, si no conviene a nuestra salvación danos la conformidad para aceptar gustosos las disposiciones divinas. Amén. Y por la virginal pureza de María Santísima y en reverencia del Santo Rosario decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros ahora, Concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos. Que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica. Chinita, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad en Maracaibo, en San Cristóbal, en Venezuela y en el mundo entero. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como reina de la paz. Sé para nosotros, puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gozos A honra de Nuestra Señora de Chiquinquirá Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo graciosa dispensas tus favores con franca soberanía. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Fénix de amor, renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre. En tu imagen sagrada, con tal timbre coronada, se aumentan más los ardores de tu amor cada día. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías hoy vio en el Carmelo, así por nuestros consuelos obraste las maravillas. De una oscura imagen silla salieron magnos primores que son asombro del día. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros con que, Ufana, nos beneficias, amante. No se da a ningún instante sin que derrames favores con general bizarría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que implora confiado con sincera devoción. Tu amparo y protección sale siempre consolado. infinitos han mudados en delicias o los dolores porque buscaron tu guía. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracias. Que tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa quien busca tus amores de los vicios se desvía. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Maracaibo, siempre fino, así lo confiesa, Ufano, porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino. De modo, con modo, el más peregrino, en sus congojas mayores, les has dado la alegría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en la has franqueado tu maternal desvelo. Por eso, con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Pueblo de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa, qué riqueza tan preciosa Dios en tu campo nos da. Oh, qué celestial maná, qué tan distintos sabores vierte en su imagen María. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh, Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa, Madre Nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos. Acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era un niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre, te ruego, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser, en tus manos me entrego, reina mía. Acobíjame y guárdame, que sólo tu luz y amor me envuelvan y protegen. También a todos los desamparados, y que su guía para que así, sé su guía para que así se encuentren perdidos y retomen el camino de la salvación. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten porque viene la Santa Eucaristía, bendecida noche para todos. Que nuestra Virgen de Chiquinquirá nos cubra y nos proteja en esta noche. Amén.